Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video, saluditos para todos los que están ahí siempre sintonizando nuestros videos día a día, gracias amigos por el apoyo que ustedes nos brindan, primeramente pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, bendiciones para todos los que están siempre pendientes de nuestros videos, comentando, suscribiéndose, los que aún no lo han hecho y compartiendo lo que es nuestro canal, gracias le doy a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y en esta nueva tarde pues mostrando este hermoso lugar, sé que en días anteriores, videos anteriores pues ya he mostrado lo que es este lugar, hay suscriptores que ya lo conocen y bueno tal vez personas que tal vez no, así que este es el terreno donde trabaja lo que es Teotin, ahorita Teotin aquí está en lo que es proceso de cortar zacate, como ustedes pueden observar lo lleva el corte, lo que es hasta allá y bueno aquí siempre anda Giancarlito y mi perrita jugando, esta perrita le encanta mucho salir a este lado de acá y le gusta jugar con cualquier peluchito, miren se le dan bien limpito los peluchitos pero ella se los termina rapidito, los muerden, los ensucian y rapidito los destroza y bueno por acá anda también lo que es Giancarlito conmigo comiéndose una rica y deliciosa hamburguesa, como se dice las de las que dice este bobo esponja, no has visto eso, burguen pero le dice carguen, burguen, no sé como les dice, algo así no sé como les dice, no me acuerdo muy bien como dice bobo esponja pero bien que se anda comiendo una rica y deliciosa hamburguesa, como le va niño de oxo cuénteme, con hambre porque anda con hambre, no almorzado bien pero ella me llevamos, oh si, mire de aquí se ve bien guapo, mire de esa mirada oscura, este no es filtro, este no es filtro, este es pura naturaleza, bueno así que aquí andamos caminando queriéndole grabar a ustedes, fíjate va que ya va a ser el tiempo de los marañones, bien yo creo que si ya va a ser el tiempo de los marañones, porque el palo que tengo yo ahí enfrente ya empieza a dar marañones, ahí va la Kiara jugando, mira ya te va a agarrar que quiere, va a querer que se lo andes tirando a cada ratito, y aquí está la chivita que le encanta a mi sobrino, mira, le dice tío Tim préstamela, le dice tío Tim vendémela, le dice, como mi tío le dice que no, va que no se la puede vender, le dice tío Tim préstamela, mejor que se la presten, mira la Kiara hasta aquí anda ese peluche y ya cuando nos vayamos se le va a olvidar, ahí te fijas a donde lo dejas para llevárselo, así que aquí ni se mira la Kiara en el zacate, aquí está otro, bien, está chiquito, mira, acaba de nacer, quizás, mira, ve, ay que bonito, y el pelo no tiene pegado, mira, quizás acaba de nacer, que bonito, este no lo había visto yo, y yo tampoco, que lindo está, hola bebé, hola bebé, no se deja, es uraño, o uraña, no sé ni que es, bueno, así que, que pasó, quien le tira una patada, ah, el animalito le tira una patada a la Kiara, está bien bonito, para todos los suscriptores que tenemos ahí que les gusta el campo, pues este es nuestro territorio, miren amigos, este es el territorio de nosotros, de la familia, porque acá es donde trabaja tío Tim, todo esto es lo que tío Tim trabaja y cuida lo que es el ganado, para los amigos que no conocían, verdad, este, esta clase de video, esta clase de trabajo que mi tío hace, pues, acá trabaja lo que es mañana y tarde, tío Tim, y es la zacatera que va ahí, con todo, sí, por el otro lado, está pequeña, fíjate, pero cuando se miren esto, va a estar grande aquel, pues sí, es que así lo van haciendo siempre, ya va a ser la época de los jocotes también, ya va a ser la época de los jocotes, viste que la Kiara dejó el peluche, a ver dónde lo dejó, Kiara, mira allá no lo anda, lo perdió, a ver dónde lo dejó, allá creo que lo dejó por donde está el chivito, por ahí creo que lo dejó, bueno amigos, para todos los que están ahí viendo nuestro video, pues saluditos, aquí está Mari saludándolos, vaya ves, ves que te digo que ahí lo había dejado, por acá, Kiara, me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!